Vamos a ahogar al alber, al alber, al alber, al alber, que nos vamos a nadar, al alber, que nos vamos a enfinar, al alber. Bueno, pues vamos a decir caballeros, y por ahí estamos poniendo un poquito de música, lo que es música electrónica, por ahí nos tiraron el video, y creo que por el derecho de autor, por ahí creo, al parecer es por eso, por, y derecho de autor. Vamos a darle por aquí el video para atrás, lo que sean unos 10 minutos nada más, vamos a darle para atrás el video, unos 10 minutitos nada más para atrás, mientras por ahí, a ver, este, ¿qué pasa? Vamos a darle 10 minutitos nada más, exactamente 10 minutos, 10 minutitos, 10 minutitos, 10 minutitos, para que, bueno, pues para que, para poner un poquito de más música sabrosa, y hoy nada más estamos poniendo por aquí un poquitito de música. No creáis los cuentos, el lobo no existe, el lobo no existe, el lobo no existe. Damos y caballeros, estamos listos, estamos preparados, bienvenidos hoy, Domingo Sabroso. Esta tarde estamos desde Columbus, Ohio, para ser exactos, Columbus, Ohio. Toluca. ¿Qué viene el lobo? Vamos a poner unos temas sabrosos, una vez desde aquí, y unos 10 minutitos de música sabrosa, 10 minutos por ahí para la banda, que nos acompaña. Hoy tenemos saludos para sacar al aire, dice para Luna, Mix, Beto, Alfonsina, Violante, Víctor Hernández. Perufita, que viene el lobo. Un saludo por ahí para los bolsas. Quizás, que viene el lobo. Y buenas a la sal, ya nos acompaña, buenas noches. Que viene el lobo. Buenas tardes. Ni llamo. Buenas noches. Ta, ta. Ahí está para González, Manuel, toda la banda que nos acompaña. Vámonos a la música sabrosa y unos cuantos temas, ya nos pasamos a retirar. Hoy un domingo sabroso, por aquí, esperando, y bueno, pues, saludando a todos ustedes que nos están mirando por ahí. Y vamos a tirar un tema sabroso que nos dice algo de este señorón, a ver qué pasa, a ver si no nos tiran el video para abajo, como el otro. Bueno, mientras eso pasa, vámonos con el tema que nos dice, para todas esas chicas malas. Un ángel malvado. Todas esas chicas malas. Para Rubén Olívar Sánchez. Para el Cañas. Para el Cañas. Sánchez Gaviencito. Organización Grandeza Salidera. La muñequita hermosa. ¡Ajá! ¡Otro Gachito! Roberto Guerrero Andrade. Alfonsina Violante. ¡Baila la cumbia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aísa para las naranjas! ¡Jugo de la Cruz! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡La gente de Corsinana! ¡Ajá! Todos los privas Jiménez. ¡Oye lo que dice! ¡Ajá! Todas esas chicas malas, que hermosas pero malas, eh. Vivo en esta historia, el chico que la amaba más que azul, un ángel malvado, que daba el corazón, la llevaba hasta el sol, era más. Sabroso, venga, para Freddy Arellano. Muy bella, un ángel que al mirarte te hechizaba. Virgencita de Guadalupe, Virgencita del Tepeyá, pero en su interior, siempre te vamos a apoyar. Era mala, muy mal, era mala. Dale otro cachito. Otro cachito por atrás. Ahí está para Javiercito, para el potro, mi primo Hugo de la Cruz y el buen cáncer. Vosila, sabroso. Para Don David Gómez. Don David. Para El Chilaco Medina. Sabroso. En esta historia, el chico que la amaba más que a su vida. Sí, un ángel malvado. Le daba el corazón, la llevaba hasta el sol, era mala. Ella era muy bella. Para Giovanna Salazar. Y al mirarte te hechizaba. Y su aborzote. Ah, pero en su interior. Miguel Martínez, su perrumba. Solo interés era mala. Saludos para los compaternos de Tennessee. Las burras. Ismael Arriega. Era mala. Un ángel malvado, me cae engañado. Y vivo el sufrimiento de estar a su lado. Yo solo soy culpable de este amor. Y solo soy culpable de este amor. Es el pambino Hernández. Solo soy. Vivo en esta historia. Solo para todos. Dios los bendiga. Y los cuide mucho. Que la amaba sin control. Ajá. Escribo esta canción. Que refleja todo el dolor de mi corazón. Ahora sí, para que el día se vea. Era muy bella. Para Alejandro Gloria. Y al mirarte te hechizaba. Dice para Juan de Hernández. Un ángel malvado, me ha engañado. Y vivo el sufrimiento. Y vivo el sufrimiento de estar a su lado. Yo solo soy culpable de este amor. Y solo soy culpable de este amor. Solo soy culpable de este amor. Venga, ponte las leyes del amor para dormir, venga, sabrosa. Bueno pues hasta ahí nos quedó la primer melodía de la noche, hoy domingo sabroso para la banda que nos acompaña, hoy queremos saludar a toda la gente que nos acompaña, saludos para El Goku y Víctor Hernández, para Chata Figueroa, para saludos para Cordiales, para Chata Figueroa y Dios te bendiga por ahí también, para Alicia Camacho. Hoy tuvimos la oportunidad de por ahí, la tuvimos por aquí, Alicia Camacho, para mi buen amigo Antonio Damián y para el evento Neri y por ahí para toda la gente que nos acompaña, bueno, sí señor, tenemos algunos conectados por aquí, un fondo musical. Mi papá, mi familia, mis amigos, y la chola, venga, sabrosa, sabrosa. Nos acompaña y estamos súper contentísimos por aquí, con la gente que todavía está presente, vamos a poner otra melodía sabrosa por ahí para la banda que nos acompaña, saludos para hasta anoche le pusiste súper la gente que presidió, sí señor, para Alberto, Alberto Vázquez y saludos para desde Ocean Sai, California, mi amigo, sí señor, bueno. Bueno, vamos con otro tema que nos dice, y ¿qué tienes tú que no tenga otra de los temas sabrosos? Dale, venga. Venga, venga, tema dedicado, se va hasta el barrio de Jesús para la familia Hernández, los famosos bolsas, para Víctor y su chamaco, el gocú. Vácila, para mi cuñado Tomasa, sabroso, vamos, que tienes tú que no tenga otra, sabroso. Y una vez más, y una vez más, escuche esa voz, los mágicos, para el mundo. Salos para Juan, para Chalco. La nueva San Isidro. Besumiendo con todos tus amistitos que sufro por ti, que sufro por ti. Para Alicia Camacho. Salos para Joshua. Tus caricias y tus sueños. 20 cumpleaños, muchas felicidades. Para ser feliz, para ser feliz La verdad de todo es que no sufro y no lloro por eso Ahí está para Ángela Reyes Y por esta piscina Y tío Armando Camacho Al contrario Y con Marisela Tamayo Buenas noches Que te haga feliz, que te haga feliz Que tienes tú, que no tenga otra Que tienes tú, que no tenga otra Sin ti, no podré vivir Que tienes tú, que no tenga otra Que tienes tú, para presumir Sabroso Si me venga Es que tú eres La que sufre por mí La cumbia de la mojita voladora El amigo Francisco Pérez Baila la cumbia Sabroso 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 Acha de también Vígózalo, bígózalo Vígózalo Sabroso Venga Los mágicos Títiti 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 Titítitito Títito Jajajaja Datas las primas jibenes Para mi buen amigo David Gómez Don David Oye, oye Andas presumiendo con todos tus amiguitos Que sufro por ti, que sufro por ti Y dices que me dan tus cariños y tus besos para ser feliz Para ser feliz La verdad de todo es que no sufro y no lloro por estar sin ti Dice la de una mis noches oscuras Al contrario, lloro que te encuentres a otro Que te haga feliz Que te haga feliz Que tienes tú, que no tenga otra Es que sin ti no podré vivir Que tienes tú, que no tenga otra Que tienes tú, para presumir Si tú sabes que tú eres Que sufre por ti, que sufre por ti Dice que tienes tú, que no tenga otra Oye, oye La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin luz Que tienes tú, que no tenga otra Es que sin ti, que no tenga otra Es que sin ti no podré vivir Sabroso Hasta ahí nos dijo Y el tema que nos dijo Que tienes tú, que no tenga otra De los temas sabrosos por ahí que tenemos La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Hoy en este bonito programa Domingo Sabroso, Domingo Familiar Hoy para la banda Que todavía nos acompañan La poquita gente que todavía Y bueno, pues nos están mirando por ahí Y nos piden bastantes temas sabrosos por ahí Y vamos a tratar de ponerlos Mientras eso pasa Queremos poner ese tema que nos dice la Hay que mujer Tema dedicado para todas esas chicas lindas Y el tema de Que mujer, hay que mujer Nada más Abros Hay que mujer Cuando no estás a mi lado Cuertavaca La gente de Cuertavaca Cuando sé que tú no estás amor Nos piden el amor tóxico Alberto Vázquez Todo es muy triste Y es que sin ti no puedo estar Ay que mujer Siento que solo me ahogo Y es que sin ti no puedo estar Abros Siento que solo me ahogo Y así nuestra casa No es la misma Siento la cama Ya hay un tío que me mata Déjeme llorar por ahí Dice La sala, la cocina, la terraza Todo parece extenso para ser Un cuento grata Venga Y eso me dice Que nunca te sepa Que nunca te sepa Que nunca te sepa Y eso me dice Que nunca te sepa Que nunca te sepa Damián Para Maril y Lara Buenas noches Que bella, tierna y buena Yo la quiero Vamos De más sabrosos Aquí viene el repito de tambor sabroso La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Titón Para Manuel Guamán Sin ti no puedo estar Ajá Solo, solo me ahogo Y es que sin ti no puedo estar Solo, solo me ahogo Y así nuestra casa No es la misma Siento la cama Ya hay un frío que me mata La sala, la cocina, la terraza Todo parece extenso Parece de un cuento de hadas Abros Y eso me dice Que nunca te sepa De mi lado Y eso me dice Ahí aparece Chilango Alguien Tellez Para Erika García Hola, saludos Tan linda, bella y tierna Yo la quiero Que se escuchen los sabores Titón Titón Para mi compa Rolando Bota Pérez Y es que sin ti no puedo estar Bastante tiempo, güey Solo, solo me ahogo Y es que sin ti no puedo estar Para el José Luis Majarres Saca las chelas, güey Solo me ahogo Y así nuestra casa No es la misma Siento la cama Ya hay un frío que me mata Para Nayeli Acevedo La gente de Oaxaca Para Nayeli Alcántara La bolsa Voy a esconder el micrófono Para que no diga nada Veniste Y nunca te separes De mi lado Ay, qué mujer Tan linda, bella y tierna Yo la quiero Ay, qué mujer Por ser tan buena y tierna Yo la amo Mona linda Como te quiero Oiga, bella y tierna Oiga, bella y tierna Bueno pues queridos amigos Hoy queremos mandar saludos en especial Para mi compa El Checo Para El Checo y su amor Nayeli Alcántara Los bolsitas Para El Checo y Nayeli Alcántara Hasta Atla, capital del bizcocho También quiero mandar saludos En especial por ahí para mi camarada Saludos a Dunga Chingón güey, el micrófono neta Con la ventanilla Una bota en el cristal Oh mamá Toma luciando a la lluvia Pitos de perros de infernal Oh mamá En la ciudad con su... Ahora sí, vámonos con el tema de la noche Ahora sí, ya nos pasamos a retirar Buenas noches Y les deseamos un buen fin de semana Y un inicio de semana para mañanita Lunes Vamos a cargar baterías para mañanita Y Griselda Y Griselda Herrera Griselda Herrera Jarocha Es una jarocha por ahí Bueno, vámonos con el tema de la noche Porque ya nos vamos Con ese tema voy a terminar la transmisión Con ese tema me voy a terminar Michela que tengo aquí en mano Sí señor Titón Ahí está para S. Brian Bobadilla Subele papi Todos los garochos Hasta California Venga Vamos a ir a ir Ese es Gil Mendoza Bienvenido mijón Tú sabes que el baile me relata Tú sabes que el baile me relata Tú sabes que el baile me relata ¿Cómo dice? Dale otro cachito Que se oren esos bajos Algo de esbeladones Grudones Pero aquí andamos Vamos a ir a ir Para mi compa Ese Damián ¿A dónde es Damián? El baile me relata Tú sabes que el baile me relata Tú sabes que el baile me relata Tú sabes que el baile me relata Dale otro cachito Para Brado Dinojosa Ese es mi sobrino, eh Y me grita no te pongas brava Porque yo me voy a la llama Y me grita no te pongas brava Y me grita no te pongas brava Porque yo me voy a la llama Tú sabes que el baile me relata Y me grita no te pongas brava Sabroso Sabroso Venga Últimos saludos Para Nayeli Alcántara Porque yo me voy a la llama Y me grita no te pongas brava Sabroso Porque yo me voy a la llama Tú sabes que el baile me relata 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 No te pongas brava No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la llama Tu sabes que el baile me relata Tú sabes que el baile me relata No te pongas brava ni te grita Porque yo me voy a la llama Tú sabes que el baile me relata Tú sabes que el baile me relata Noches oscuras ¿Está bien? Como baila de amor con tu pareja y la verdad ¡Este es el truco! Bueno pues vamos a complacer la cumbia que está diciendo por ahí Mientras ya por ahí me tremendo, me echando por aquí A ver, para mi cuñado a ver si es cierto Ahí está, complacida Complacida Cumbia Yeah Tlaxcala México En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor Ahí está De amor y de dolor Que se clavan en el interior Saludos para la banda de Atler Para el Feliciano Fierro Yo quisiera estar contigo Venga Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Yo no encuentro resiliencia Perdido la paz Para la gente de... Que puedo hacer Cuertabaja Morelos Esto Necesito de tu... López Carolina Amor Vamos a bailar Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia Que puedo hacer con esto Necesito de tu luna mi amor Que alumbre mi noche oscura Sabroso Vamos a ir a... Si... Mis noches oscuras Solo quiero que... Un tema de Tlaxcala Hecho en Tlaxcala Y es mi vida Y nos los llevamos hasta Columbus, Ohio Donde un americano Tal de esta historia Tú serás mi destino Unos para Marilara Ajá El estilo Logre sin voz Del Grupo Yeah Yeah Y el sello perrón Tintón 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 Aposa los corazones enamorados Noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clavan en el interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues a mí Y si el error Un estúpido oidor Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor De mi noches Amor, amor, amor Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor Que hay un renino Y oscura Tengo todo por verte A mí me volvió perderte Yo quiero cantar Y tu sonrisa Imagina por siempre Recordaré tu sonrisa Ahí está Mis manos Tendremos un porciento de batería Ya la correguitamos Un brandino Yo es gran lugar Dice para Amor tóxico Y saludos Sigue Porque tu amor Amor es tóxico Un día me hace bien Pero compartan, eh Un día me hace mal Este amor es tan raro Un día nos peleamos Al otro estamos bien Ahí están las complacencias Un día nos ha Al instante Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no Es muy cruel Lastimarnos Y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Una ilusión Maldita costumbre Que me atrapó Ya no me hace bien Ya no me hace bien Viste Robotín Un día me hace bien Todos los niños conga Porque tu amor Haz la salsera Por esto Haz la conguera Un día me hace bien Baila la copia perrona Abros Dice Este es un amor tóxico Hoy me quieres Mañana no Un amor tóxico Sabroso Venga Este amor es tan raro Un día nos peleamos Al otro estamos bien 26 de octubre Allá nos vemos Con la familia Camacho Al otro nos odiamos Esto no va bien Para el viejón Donina Pero no Es muy cruel Lastimarnos Y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Más que amor Es una ilusión Maldita costumbre Que me atrapó Ya no me hace bien Para arreglos salidas Ya no me Para noches Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Este es un amor tóxico Porque tu amor Hoy me quieres Mañana me bloqueas Un día me hace bien Un día me hace mal Le va hasta el cielo Me arrastra como el mar Me hunde hasta el infierno Me vuelve a levantar La hermosa Maya López Me va hasta el cielo ¿Y desde dónde? Me arrastra como el mar Me hunde hasta el infierno Me vuelve a levantar La magia de la cumbia Porque tu amor Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Cumbialo Cumbialo Hasta ahí Los hijos La melodía Que nos están pidiendo Y las complacidas Que están saludando Por ahí Y ya nos vamos Mis queridos amigos Ya nos vamos Muchas gracias Por tomarse Su tiempo ahí Queremos saludar A toda la gente Que nos acompaña Por ahí Sí señor Toda la banda Que está nada más Y nada menos Que presente por aquí Bueno Por aquí Por aquí Algo pasa Por aquí Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Mala Y afecta la salud Me hago el sordo Y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito Y te crees Que eres muy sabia Amor no quita con nosotros Saludos por los moscos Yo sabía ¿Quién eres tú? Tu cuñado El... Mala Bellis ¿Eh? Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Esa maldita guitarra Esa maldita guitarra Voy a permitir tus champlajes, aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable, que se amorda a esta situación Mi alma es sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidado y te crees que eres muy sabia, amor no quita conocimiento Yo sé bien que eres tú, ah tú crees que yo lo sé Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me sientes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me sientes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Sentimiento Sentimiento Fue que Romeo Ana La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Titón 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 Titón